¡Hola chicos! ¡Pues hola a todos! ¡Qué tal a todos! ¡Que soy Harry! ¡Estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de reaccionando y probando a los mejores tiktoks de todo Minecraft! Es una serie que siempre reventáis, siempre le dais muchos likes, así que espero que hoy no sea menos. Reventad o like, dejaré muchos, muchos suscripciones, que estamos a nada del millón de suscriptores, por favor, estamos a nada. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! No queda nada, de verdad, no queda absolutamente nada. Así que dicho esto, espero que os guste el vídeo. Espero que os lo paséis bien, porque el día de hoy vamos a aprender muchísimo. ¡Y vamos con el vídeo! Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tibulón. Y chicos, aquí tenemos una de las primeras tiktoks que me habéis mandado, todos por Discord, ¿de acuerdo? Me habéis pasado todos estos por Discord. Y este lo que está haciendo es una granja de caña de azúcar automática, infinita, no sé. Tiene un nombre muy extraño, muy raro, así que vamos a verlo entero. Y es el típico tutorial que tenemos que seguir al pie de la letra y que va a ser difícil, difícil de hacer. Pero tengo muchas ganas de ver si esto funciona. Creo que se llaman granjas de tick cero, puede ser. La verdad es que no lo sé. Pero entiendo que esto es Minecraft Java, que esto no es Minecraft Bedrock, básicamente porque tiene shaders. Y creo que... Bueno, pues no, 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 no. Me equivocaba, es Minecraft Bedrock. Estoy muy out de estas cosas. Se notan. Bueno chicos, pues me ha pasado lo que me suele pasar muchas veces y es que, pues, lo he grabado mal. Se me ha grabado mal. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer el tutorial de nuevo para que lo veáis, ¿vale? En principio, empezamos con una Y. Bueno, no se haya roto ahí la movida. Una Y así bastante sencilla, ¿de acuerdo? Y necesitáis aquí, necesitáis este repetidor de redstone que va a ir de la siguiente manera, ahí. Necesitáis un polvito de redstone que va a ir tal que aquí. Y necesitáis una palanquita que va a ir aquí. Y veis que aquí, pues, apagas y enciendes esto. Y para que esto haga corriente, haga chispa, simplemente ponéis aquí una antorcha de redstone. Y para apagar el mecanismo, simplemente vamos a necesitar esta palanca, ¿vale? Muy, muy sencillo. Para continuar necesitamos este pistón. El pistón lo vamos a colocar hacia arriba, que siempre o casi siempre va a estar encendido. Vamos a necesitar aquí estas escaleras que he tenido que romper ahí porque si no, no iba a poder pillarlo. Y para poner estas escaleras, las escaleras necesitas ponerlas de... ¿Veis que va mirando hacia abajo? Pues básicamente ponéis esto por aquí. Vamos a poner cristal de la siguiente manera. Pum, 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 pum y pum, ¿vale? Esto para empezar nada más. Y el de tierra que también vamos a pillar por aquí y vamos a copiarlos. Ahí está, sin ningún tipo de problemas. Y vamos a poner agua en este lugar. Lo normal es que el agua se os salga, ¿vale? De esto no hay ningún problema porque ahora vais a pillar ladrillos de piedra y vais a colocar uno aquí, otro aquí y otro aquí. Vais a pillar lo que viene a ser una antorcha de redstone y vais a colocar una antorcha de redstone aquí, redstone aquí y aquí y un pistón de esta manera aquí. Ya tenemos que hay todo hecho. Ahora simplemente queda pillar aquí la tolva. Pillamos aquí también lo que viene a ser el cofre. Pillamos tolva por aquí, o sea, cofre por aquí, tolva por aquí. Y ahora necesitamos lo más importante de esta granja y es la caña de azúcar, ¿vale? La caña de azúcar, ¿cómo la colocamos? Bueno, la caña de azúcar es muy sencilla de colocar. Simple y llanamente tenemos que encender primero el mecanismo. Que por lo que sea no funciona. Dadme un segundo que mire qué ha pasado. Vale, importante. Se me ha olvidado poner aquí la antorcha de redstone, ¿vale? Ahora sí funciona. Es que se me ha olvidado poner la antorcha de redstone ahí. Entonces ahora le damos la caña de azúcar que tenemos exactamente por aquí. La colocamos ahí y ya está. Ya está funcionando, ¿vale? Ahora obviamente tenemos que cerrar esta zona de aquí para que lo que viene a ser la caña de azúcar no se salga de su lugar, ¿vale? Pim, 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 pim. Y ya está. Y ya en principio toda caña de azúcar va a llegar aquí. Esto pues luego podéis hacerlo más bonito, podéis hacer lo que sea. Esto es muy ruidoso. Pero imaginaros, imaginaros dos funcionando exactamente igual, ¿vale? Porque funcionan... Ah, pues no funcionan. Ah, porque aquí me ha faltado. Porque aquí he roto antes uno de redstone. Pero sí, básicamente son dos granjas de tic cero que... Creo que son tic cero, ¿qué cosa se llaman así? Tic cero, no lo sé. Pero como veréis, funcionan ambas súper bien. Generan uno cada cinco segundos. Así que os hacéis dos de estos. Os quedáis por aquí un poquito lejos para no comeros todo el ruido. Y ya está, es muy súper sencillo. Simplemente para parar, paráis esto aquí, paramos esto por aquí. Y ya deja de funcionar. Y ya se para, se queda quieto. No funciona, no hay ruido. Mola mucho mis 10 para este tutorial. Aquí tenemos otro tutorial, el cual nos explica cómo engañar a un aldeano. Cada vez que va a dormir. Se le cierra la puerta. Es maravilloso. Esto es súper sencillo, es una tontería. Pero me hace mucha gracia. Quiero probarlo porque es que me hace mucha gracia cómo un aldeano va a dormir y no puede. Vale, chicos, pues esto es súper, súper sencillo. O sea, al fin y al cabo no es más que crear aquí una especie de habitáculo, ¿vale? Para que el aldeano piense que esto es su casa. Que esto es muy, muy sencillo. Y el mecanismo tiene que ser tal que así, ¿vale? Es un mecanismo muy sencillo. Que es así, así, ¿vale? Y en principio, como veréis, se cierran los dos, ¿vale? Muy sencillo. Es muy fácil. No tiene mucho misterio. Es de primero de resto, ¿vale? Y sí que tiene que ser bonito porque es que en realidad... O sea, esto... Este TikTok es para gente que no tienen amigos como yo, por ejemplo. Me hace mucha gracia decir que no tengo amigos porque soy youtuber. Pero sí que tengo. Pero me hace gracia decir que no porque, claro, soy youtuber. Bueno, en fin. La cosa, la cosa, la cosa de esto, ¿vale? Que esto es humor también de primero de youtuber. Cuando un aldeano quiera ir... Vale, he roto esto de aquí sin querer. Perdón, perdón. Lo siento. Alguien se ha dado la cuenta y había dicho... Pero, Jardín, ha roto eso. Bueno, no pasa nada. Cama por aquí. Aldeano por aquí. Aldeano. Ahí está. Perfecto. Y vamos a colocar una cama dentro. Espérate, que es que me he comido mi petroleada. Ponemos la cama ahí. Ponemos esto por aquí. Hacemos time set. Eh... 17.000, por ejemplo. Ahí, el mismo. Y ahora, aldeano. ¿Se ha ido? Ah, vuelve, vuelve, vuelve. Es que es tontísimo, tío. Es que es tontísimo. Yo me lo paso bien con esas tonterías, tío. Es que mira. Es que es tontísimo. Yo me lo paso bien con esas tonterías, macho. Ya lo siento. Pero lo siento a los que tienen que aguantarme con estas tontas ideas. Pero es que es la leche. Y el aldeano creo que se está yendo a la aldea que está allí. Si os fijáis, el aldeano este va a ir... Los aldeanos del Minecraft Perro son mucho más inteligentes que los de Minecraft Java. El Minecraft Java se hubiese quedado por ahí de chill. Este aldeano creo que está yendo a la aldea que está allí. O sea, que ahora se ha perdido por el camino. No, ya se ha perdido. Pues no son tan listos como pensaba. Aquí tenemos la forma más sencilla de hacer un disparador de... Eh... ¿Cómo se llama esto? Dinamita. ¿Verdad? Eh... Parece muy fácil en principio, así que veamos a ver cómo lo hace porque no tengo ni idea. Yo esto no lo conozco. Eh... Aquí en principio coloca que debemos de llenar los dispensers todos. Fill all dispensers y all... Todos los dispensadores con lava. Así que simplemente pueden restaurar por los dos lados y ya dispara dinamita como si no hubiese un mañana. Vamos a probarlo con el poblado que tenemos al lado. Ya, chicos. Entonces, si me ha quedado claro, básicamente lo que tenemos que hacer es dispensador, dispensador, dispensador. Vamos a colocar aquí un par más porque creo que necesitamos poner más, ¿vale? Porque ponemos esto por aquí y esto por aquí. Colocamos aquí una escalera. Colocamos aquí agua. Ah, agua. Ah, va. Ahí creo que me caches en la masa, ¿verdad? Y los mares del sur. Eh... ¿Cómo podemos parar esto así, no? Así sencillo. Vale, fácil. En principio no había ningún problema, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que tapar esta zona de aquí. Vamos a colocar, eh... Por aquí otro bloque y otro bloque aquí. Colocamos reston, reston, reston. Necesitamos aquí dispensador, aquí y aquí. Y reston y reston, ¿verdad? Pero antes de hacer esto lo que necesitamos es rellenar todo de dinamita. ¡De acuerdo, chicos! Entonces, ahora de forma muy, muy sencilla simplemente... O sea, ya tengo todo lleno de dinamita, quiero decir, ¿vale? Que lo he llenado todo, todo. Entonces, ahora es antorcha, antorcha, antorcha y aquí ponemos esto. Y en principio ya estaría. ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Me pregunto hasta dónde llegará esto. Quiero decir, mirad las explosiones. Si yo me pongo en medio de la explosión, no pasa nada. Me atravesa la dinamita. Vale, pero mirad cómo funciona esto, eh. Mirad cómo suena el tic, 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 tic. Mirad, 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 mirad cómo explota. Eh... Pero bueno, hay agua aquí abajo. No puedo tapar esta agua, ¿verdad? De ninguna manera, porque esto es agua que hay aquí estancada. Y esto va a pillar la dinamita. Es que, claro, lo que me ha gustado es que hubiese llegado hasta abajo del todo la dinamita, ¿sabéis? Que no hubiese... Es que el agua lo para y el pararlo el agua, pues no... Pero mira, mira cuánto dinamita he metido. He puesto muchísima dinamita, eh. Vale, vale. Ahora sí que parece que está un los... Vale, pero van a romper el... Van a romper el pozo y el pozo va a soltar agua, eh. Ya lo... Ahí está. Ahí está. Bueno, pero el pozo puedo solucionarlo, eh. El pozo puedo solucionarlo porque el pozo tiene poca agua y el pozo al tener poca agua no hay ningún problema. El problema es que se abran, eh... Uy, 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 espérate. Aquí había agua, por ejemplo. Nah, pero ya no baja más, eh. No baja más. Ola, que me ha dado a mí la dinamita. Como veréis... Bueno, está guay, pero creo que renta más ponerlo abajo. No tan arriba. Creo, eh. Creo. No lo sé. Pero está guay. Mola mucho. Y para parar esto, simplemente hay que quitar estas antorchas o con... Creo que con poner una lever es suficiente. ¿Vale? Pero como no sé hacerlo, pues quitas las antorchas y ya está. Y por último tenemos el primer TikTok de TronMaxPro. Que nos va a enseñar una cosa que yo en un vídeo creo que dije que no funcionaba. Y él nos ha explicado cómo hacer que funcione. ¿De acuerdo? Dice que el material que usamos no cambia a lo que nosotros... O sea, no cambia, ¿vale? El material que utilicemos. Como veréis pone muchísima, muchísima arena en ese lugar. Y ahora lo que hace es pillar unos pistones y los... Bueno, a la hora de funcionar y sale volando toda la arena. Mola mucho. Además, además, dijo por el Discord que cuanto más arena pongamos y más... Bueno, sí, cuanto más arena pongamos básicamente, más divertido va a ser el experimento. Así que vamos para allá. Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a subir bastante. Vamos a subir aquí un montonazo. Ya utilizamos este pueblo como zona de pruebas porque es que ese lugar ya de allí... Es que está lleno de cosas y ya no caben más cosas allí ya. Así que vamos a colocar esto por aquí, ¿vale? Quiero acabar esto, ¿vale? Entonces, el tipo lo que hace es básica y llanamente poner aquí arena de almas, ¿de acuerdo? El arena... Luego esto pues lo tapa aquí un poco así, ¿vale? Este... Es que, a ver, es complicado en principio pero no debería ser tan complicado, ¿vale? Arena de almas aquí, ¿vale? Y esto va a empezar a soltar, eh... Bueno, pues como veréis, chispitas, ¿no? Burbujitas, que no salía la palabra, macho. Llevo pensándolo un rato, digo, ¿cómo se llama la palabra esta que...? Vale, era burbuja. Entonces, subimos por aquí un montonazo y ponemos arena, ¿vale? Me ha dicho que cuanta más arena pongamos más divertido va a ser, ¿vale? Así que voy a colocar un montonazo de arena. No sé si... ¿No hay límite de arena en Minecraft Bedrock? O sea, ¿puedo poner toda la arena que yo quiera? Por ejemplo, aquí me he equivocado. Vale, vamos a poner más, vamos a poner más, vamos a poner más, vamos a poner más, 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 más... Hasta ahí, más que suficiente, ¿vale? Quitamos todo esto de por aquí y vamos a poner aquí, eh... Necesitamos poner aquí complicado, ¿eh? Uf, va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser, lo estoy viendo, muy difícil. Ahí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo he pillado, vale, lo he pillado. Vale, y ahora como quiero que... Mala por mi parte ahí, la verdad. Como quiero que sea a la vez. Necesitamos pillar repetidores. Ahí está, repetidores para hacer esto así y esto así. Un poquito de redstone por aquí. Un poquito de esto por aquí. Y en principio ahora... Pues... Ah, vale, es que los he puesto al revés, que me hacen de tonto, la verdad. A veces me pasa lo de los repetidores, ¿eh? ¡Y pum! Vale. No, pero ya más... ¿Lo tienes que pillar? Buah, no sé, pero estoy rompiendo la arena, ¿eh? Estoy rompiendo la arena. ¡Ahora! ¡Qué le he puesto encima! ¿Qué dices? Bueno, aquí hay arena ya bugueada. Muy chulo este. Me ha gustado mucho, la verdad. Pues sí que funciona, sí. Mola, mola mucho. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este vídeo. Te reventad el botón de like si no lo habéis dado todavía. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Suscribiros, por favor, que queda nada para los millones de suscriptores. Y hay que llegar al millón de suscriptores, porque claro, es un millón de suscriptores. Y claro, quieras que no, pues me hace mucha ilusión y me gustaría que llegásemos. Pero bueno, pues si os podéis suscribiros, pues lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Pau, pau!